Son imágenes inquietantes y extrañamente conmovedoras, en las que las familias posan con los muertos, los bebés parecen dormidos y los jóvenes aparecen elegantemente inclinados, como si la enfermedad que les quitó la vida los hubiera hecho más bellos. En ese entonces, la vida estaba impregnada de muerte. Epidemias como la difteria, el tifus y el cólera cobraban miles de vidas, y desde 1861, con la muerte de su amado esposo, el príncipe Alberto, la desconsolada reina Victoria puso de moda el duelo. Los deudos cargaban consigo mechones de pelo de los muertos guardados en medallones y anillos, se crearon máscaras mortuorias en cera, e imágenes y símbolos de la muerte aparecían en pinturas y esculturas. Pero a mediados de 1800, la fotografía se estaba volviendo cada vez más popular y asequible, lo que hizo posible que el surgimiento del retrato fotográfico como Memento morí. La primera forma exitosa de fotografía, el daguerrotipo, una imagen pequeña y muy detallada sobre plata pulida, era un lujo costoso, pero no tan costoso como tener un retrato pintado, que anteriormente había sido la única forma de preservar permanentemente la imagen de alguien. A menudo la muerte de niño era la causa de que por primera vez las familias consideran tomarse una fotografía, era la última oportunidad de tener una imagen permanente de un hijo querido. Sin embargo, las imágenes que esas personas que contuvieron estoicamente su dolor para preservar la semejanza de un ser querido que se fue demasiado pronto, continúan haciéndole honor a su nombre.